La cual está a cargo del doctor Miguel Ángel Linares Riveros, quien nos va a deleitar con la ponencia ética en el derecho penal notarial. Pero una reseña breve de nuestro catedrático. Es catedrático universitario, de pregrado por 28 años y en posgrado de 15 años. Notario con 20 años de experiencia. Árbitro en contratación del Estado y en controversias empresariales. Ha publicado en los últimos 10 años 8 libros. Y el último sobre ética notarial, el cual fue auspiciado por primera vez, el cual fue auspiciado por el fondo editorial en la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. Y sin más preámbulos, invitamos al doctor Miguel Ángel Linares Riveros, a quien recibimos con fuertes palmas. Buenas tardes. Creo que pueden subir el audio, ¿sí? Ok, primero para agradecer a la Comisión Organizadora de este Congreso Nacional. Recuerdo a los directivos el año pasado me comentaban lo que habían sufrido para conseguir la sede. Y me parecía muy grato poder tenerlos aquí. Así es que les extiendo mi más cordial bienvenida a todas las delegaciones de todas las ciudades del Perú. Entonces, estamos tipificando Arequipa como la capital jurídica a través de ustedes, alumnos y brillantes futuros colegas. Por lo tanto, nuevamente, sean bienvenidos. Bien, lo que en esta tarde vamos a poder compartir es acerca de los desafíos que está pasando el sistema notarial en el Perú. Y nos vamos a dar cuenta que finalmente la única posibilidad de que todo eso se logre, igual como en el campo del derecho, es a través de la ética. Ok, el notario de hoy tiene muchos desafíos, como el abogado y cualquier otra profesión. La revolución tecnológica ya para nadie es ajeno que pensar en la ignorancia de este siglo, no es conocer el alfabeto. La ignorancia de este siglo es no estar inmerso en los sistemas tecnológicos y no saber más de dos o tres idiomas. Igual en el sistema notarial, pues el ciberespacio, el sistema de biometría, la identificación de esta naturaleza, el comercio electrónico, los incoters, la firma digitalizada, etcétera, etcétera. Ya es un desafío y yo pienso en aquellos notarios del siglo anterior, cuando lo hacían todo de puño y letra, hoy nos puede causar una gracia, pero el notario escribía todo y lo hacía con muy buena letra seguramente, y apareció un monstruo grande que se llamaba máquina de escribir. Seguramente en ese momento los notarios decían, se acabó nuestro sistema, ya no tenemos ningún sentido de vivir, porque ya la máquina nos va a reemplazar. Hoy en día, obviamente nos podemos reír, ya las máquinas de escribir forman parte de un museo, ya ni se consigue, ya es un vintage, y hoy las computadoras como sistemas tecnológicos, yo empecé hace 20 años atrás con una Pentium 4, hoy podría ser una Lentium 4. Hoy cada seis meses sale un nuevo aparato, en la cual ya uno ni siquiera piensa en lo grande, sino en lo pequeño, si no recuerdan los celulares, 10 años atrás el celular top era grandazo, ahora, o 5 años después, y el celular top era el pequeñito, y ahora nuevamente estamos a celulares grandes, que ya dejaron de ser celulares, son agendas, son recordatorios, son máquinas fotográficas, filmadoras, bueno, la radio y pueden ser todo lo que ustedes quieran. Bueno, es un desafío definitivamente, es un desafío porque lo único que anacrónicamente se conserva en la esfera notarial del siglo anterior de la escritura es el testamento. Todo lo demás es a través de los sistemas computacionales. También otro desafío es el exigente e incesante cambiar de los clientes o de los usuarios, y luego vamos a ver la diferencia de cliente y usuario. Antiguamente, uno pedía un servicio y si le decían a 3, 4 días era normal, hoy día van a pedir un servicio y todos lo quieren para el día anterior. Todo el mundo está contra el reloj, ¿verdad? El generar mayor valor agregado, todo viene con algo adicional, en todo. Si no preguntemos en este programa, lo tentativo que ha sido para ustedes es que el día de hoy tienen, aparte de la esfera académica, tienen la fiesta de blanco, en la cual quiero hacer un público reclamo, no me han invitado, pero espero que tardíamente van a llegar mi entrada, y luego tienen el emis y mister y emis y la elección, pues hay valor agregado en el evento, entonces los próximos que quieran hacer el próximo Congreso Nacional seguramente le pondrán más valor agregado. Y eso pasa en todas las ocupaciones. También tenemos la rapidez o prontitud con eficiencia y eficacia. Todo el mundo quiere lo más rápido, lo mejor, lo más cómodo, lo más barato y que sea pronto. Y también que la seguridad jurídica cada vez es más vulnerable. Avanza en los actos delictivos, avanza la ciberdelincuencia, ya obviamente está avanzando también la cibertecnología. ¿Cuáles son los principales problemas que está afrontando el notariado en este momento? La competencia de leal entre los propios colegas, la diversidad de precios, porque lamentablemente 18 años atrás se le ocurrió al gobierno liberar la oferta y demanda creyendo que esto iba a ser mejor, cuando realmente no ha sido así, porque hoy en día el que esté flotando los precios a un mismo servicio, porque legalizar ante el notario A, legalizar ante el notario B, evidentemente es lo mismo. Aunque uno use o utilice un sello de goma que vale 3 soles, y el otro utilice un polímero que vale 70 dólares. Para el usuario final, finalmente es un sello. Entonces consideramos que debería ser en su momento que vuelve el arancel notarial como funciona en muchos países que tienen economía de oferta y demanda, pero el servicio notarial está regido por un arancel notarial. Tenemos también el incremento de nuevas formas de actos ilegales e ilícitos, el acceso a la información estatal, gobiernos regionales y locales, lo vamos a ver a qué se refiere, La corrupción en el sistema jurídico nacional ya para nadie es una novedad, todos los días el titular ya ni nos llama la atención, todos los días es un acto diferente, pareciese que en las últimas elecciones quien convocaba e iba a administrar el proceso electoral no era la OMP, sino el INPE, por tantos problemas que tenían todos el aparato de corrupción. Y también los casos emblemáticos que ha envuelto la seguridad jurídica, no hace mucho el tema del caso Orellana, bueno, la vallato que sigue igual, Cuellos Blancos, etc., que para todos evidentemente es muy común. Vamos a analizar rápidamente qué pasa con estos problemas del notariado. ¿Competencia leal? La competencia leal es muy buena, es muy buena. A nivel de todas las clases de instituciones, se me ocurre poner el ejemplo de bancos, el banco líder, banco de crédito, cuando un banco decide tener una oficina, lo hace al lado del banco líder, igual un restaurante se pone al lado del otro, línea blanca, la curazada se pone cárcel, etc., etc., o F, ¿por qué? Porque la competencia es buena, finalmente todos somos usuarios de un servicio y seguramente en igualdad de condiciones es buena. ¿Dónde pasa al otro límite, que es un desafío, es un reto, es un problema, cuando la competencia no es leal? Entonces, tenemos una competencia leal, también se puede llamar competencia prohibida, y esta afecta cualquiera de los pasos o los caminos de este buen servicio, con prácticas evidentemente poco honestas o prácticas poco éticas, en la cual ya la competencia pasó de ser algo positivo, o sea que compitamos por igual servicio, pero de repente que sea más rápido, más eficiente, pero no es una competencia leal el jalar un cliente o el tener un jalador en la puerta de la corte para que vaya a mi oficina, un ejemplo muy sencillo. Dentro de esta competencia leal, nosotros habíamos también dicho, el problema de los precios, no significa necesariamente que porque es más barato es mejor. Ustedes dentro de unos meses o años van a ser abogados, van a abrir su bufete, y ustedes quieren ser valorados en su trabajo y de repente tienen una persona que les hace una solicitud muy sencilla con una máquina de escribir mecánica y que se siente en un banco, pasa acá en Arequipa, pasa en la mayoría de ciudades y por 10 soles les hacen una solicitud. Seguramente está con falta de ortografía. Ustedes dirían, yo he estudiado 6 años, he participado en los dos últimos congresos de estudiantes, he viajado, etcétera, etcétera, y yo no podría cobrar menos de 50, 80 o 100 soles. Ustedes están valorizando su servicio, porque significa detrás de cada palabra que ustedes están utilizando, hay un background de conocimiento. Si no, pregúntense, cuando van a un médico, seguramente en tinta de lapicero, gastan 0.0001 centavo al escribir una receta, y el papel ni siquiera es de ellos, la receta se lo regala a algún laboratorio farmacéutico, o un laboratorio de análisis clínico, cualquier laboratorio médico, por lo tanto, usted dice, pero doctor, ¿por qué me cobra 150? Si usted no ha gastado nada. Claro, en esas pocas letras que ha escrito, quizás esté la solución a tu problema. Y eso se llama know-how, o agrado, se llama experiencia. Entonces, nosotros debemos también valorizar nuestra experiencia, y tender a que el tema de bajar costos no es bajar un precio, necesariamente. Entonces, ahí tenemos también dentro de este aspecto de los precios, si estamos dando un buen servicio, no podría ser diferente, porque un médico en Lima, voy a poner el ejemplo del médico, un médico especialista, cobra 150 dólares, y un médico en provincia cuesta 150 soles, su consulta. Y si hablamos de términos notariales, una legalización en Lima, los que son de Lima, saben que está de 10 a 15 soles, y en provincia está de 2 a 3 soles, y el servicio es el mismo. Entonces, no necesariamente, queridos alumnos, el tema de bajar precios significa mejorar el servicio. No necesariamente. Todos estudiamos por tener un buen servicio, o por tener, perdón, una buena profesión y dar un buen servicio. ¿Ok? Bien, veamos algunas formas de competencia de leal rápidamente, ¿no? Cuando se crea confusión al usuario. Ahí, la anterior. ¿Sí? Pues ahí, esa, esa, Cuando se crea confusión al usuario. Cuando hay un ofrecimiento de descuento, por ejemplo, por tarifa plana, ¿no? No es lo mismo el Cyber Day, que estamos ahorita todos viviendo, ¿no? Porque es una temporada baja, entonces las agencias se ponen a vender pasajes más baratos, los establecimientos hacen ofertas porque la ropa cambia de temporada, o sea, todo tiene un componente comercial, pero el servicio profesional, como abogados, como notarios, por supuesto que no. Entonces, no se me ocurre que diga en un letrero, en una notaría, un ofrecimiento como los días R, ¿no? Baja el precio. O un ofrecimiento de Ladies Night, los jueves las chicas no pagan. O sea, no se me ocurriría, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el servicio notarial no es un acto comercial. Tampoco podría ser los abogados, ¿no? Oportunidad única, dos juicios de alimentos por uno. Imagínense. O sea, no lo podríamos entender. Entonces, eso es una competencia leal cuando queremos nuestra profesión bajarla y ofrecer tarifas planas por cantidad, por economía, de costos, eso no es un servicio. Otra forma también de ejercer la profesión indirectamente. Nosotros los notarios estamos prohibidos de ejercer como abogados, salvo en causa propia o en nuestro cónyuge, pero podríamos estar asesorando siendo notarios, lo cual es una práctica leal porque estamos yendo contra ustedes los futuros abogados porque para eso ustedes son los que van a generar los documentos que luego lo vamos a protocolizar en las notarías. Opiniones desfavorables sobre la competencia, etcétera, gestionar directo e indirectamente frente a terceros para obtener nuevos clientes como si realmente sería un aspecto comercial, ¿no? Bueno, de ahí tenemos también la diversidad de precios de los servicios notariales que rápidamente les digo si es lo mismo porque uno cobra 10 al otro 5 o el otro 25, no tiene un sentido práctico, por eso es que deberíamos buscar un arancel notarial. Pasamos luego a la dictadura del usuario, esto sí es un tema interesante porque todo lo que es servicios profesionales estamos supeditados hoy en día a la oferta y demanda. Pero cuando hay una dictadura del usuario es cuando el usuario del servicio pone las condiciones, cuando el usuario del servicio quiere poner la condición económica, el precio por tu capacidad profesional, cuando el usuario del servicio quiere poner las reglas ya no solo las condiciones sino hasta plazos características, etc. Estamos pasando otra esfera porque nosotros está bien que vamos a vivir del servicio que ofertamos, vamos a vivir del usuario del servicio, perfecto, pero no significa que el usuario se aproveche esa situación de repente vulnerable o una ventaja diferencial pertinente para que él actúe de una manera deshonesta poniendo todas las condiciones. Veamos ahora otro de los problemas los traslados notariales que son solicitados por diversas entidades públicas. Cuando la policía quiere tener acceso a la RENIEC porque ha tenido alguna investigación de algún asunto delictivo pues no se le va a ocurrir a la policía ir al Banco de la Nación a hacer un depósito a acceder a RENIEC para sacar la ficha de RENIEC de una persona porque como es el Estado pues inmediatamente lo hace sin costo el Ministerio Público igual, etc. Pero en los últimos años gracias a este gran problema de la corrupción del país pues cada semana nos llega un promedio de 5 a 6 oficios con un promedio de 60 a 80 nombres de personas que los notarios tenemos que buscar si han hecho algún acto protocolar en nuestro oficio notarial. Eso significa que una persona tiene que estar casi a dedicación exclusiva 5 días a la semana buscando si no hizo escrituras, actos de transferencia, constitución de sociedades, legalización de libros, etc. etc. Y evidentemente nos ponen normalmente los fiscales nos ponen bajo apercibimiento de ser denunciado contra la administración de justicia. Entonces realmente nosotros los notarios no somos funcionarios públicos. Los notarios cumplimos función pública pero regentamos nuestra profesión desde el aspecto privado. O sea, somos profesionales del derecho que ejercemos función pública pero no somos funcionarios públicos. Esto también implica una serie de situaciones adversas en lo que significa la función notarial. Luego tenemos estas nuevas formas de actos ilegales e ilícitos en tan común lavado de activos. Para nadie ya es raro pues hablar de este concepto de lavado de activos que todos lo entendemos pero jurídicamente no tiene nada que ver. Lavado es una acción doméstica y activos es un vocablo contable pero entendemos claramente el blanqueo de capitales como el dinero ilícito volvemos lícito etcétera etcétera y eso también pues repercute en todo el sistema jurídico no solo el sistema notarial sino todo el sistema jurídico. La simulación o disimulación de actos jurídicos también es otro acto que es ilegal y que constantemente tenemos que estar bregando los notarios cuando se simulan actos de compraventa por ejemplo para incrementar un patrimonio inexistente para tener acceso a una mayor cantidad de dinero en una entidad financiera necesita tener una solvencia patrimonial porque su hijo quiere sacar una visa entonces simula una compraventa para que ella que tiene arraigo en el país y no se va a quedar y efectivamente lo primero que hace es irse al extranjero es quedarse etcétera etcétera y todos estos actos son simulados de alguna manera se ha disminuido con la bancarización en la cual la solución ha sido notarial la solución ha sido del Estado para que todos los actos se bancaricen por lo tanto si simula una compraventa tendrían que desembolsar el dinero y obviamente ya eso les restringe la posibilidad de estos actos de simulación o disimulación también podría ser para ocultar patrimonio hay muchos programas sociales de vivienda que entre los requisitos que se les piden es no tener bienes ¿qué hacen? entonces transfieren el bien para decir yo no tengo y poder acceder a este tipo de programas sociales ok otra forma de actos ilegales ilícitos tenemos la suplantación de actos jurídicos la suplantación de identidad la suplantación de firma evidentemente el famoso biométrico no es como se podría pensar tan seguro lamentablemente la propia Renier unos años atrás divulgó que hay seis peruanos que tienen once identidades legalmente válidas algo así como James Bond licencia para matar en este caso licencia para delinquir la propia entidad nos dice con una verdad realmente que nos va a hacer reflexionar mucho como puede haber un peruano con tantas identidades y no uno seis entonces nos damos cuenta que lamentablemente los mecanismos de seguridad jurídica no es una política de estado como podemos entender cuando se presenta un funcionario del ministerio de transporte y presenta el brevete y dice este documento por el brevete es más seguro que el DNI el propio estado nos obliga que la identidad la fe identidad los notarios tenemos que hacerlo a través del DNI y el propio estado dice que hay otro documento más seguro que el DNI entonces evidentemente la posibilidad de suplantar la posibilidad de falsificar está lamentablemente más a tono del día el estado está haciendo esfuerzos para prevención por ejemplo el famoso formulario 5 en la cual entre otras preguntas dice el dinero de su acto jurídico proviene del narcotráfico hay que marcar una X proviene del lavado de activos hay que marcar otra X proviene de la trata de blanco o minería ilegal ahora la pregunta del millón quien trayendo dinero de alguna de estas fuentes ilícitas va a poner si proviene podría ser en un país ideal de repente en los países bajos escandinavos Suecia Irlanda donde todos podemos ser absolutamente honestos pero en nuestro querido y dolido país ese tipo de declaraciones distan mucho la realidad pero en todo caso hay esfuerzo el acceso a la información estatal eso es otro problema que lo van a entender ustedes muy sencillamente hace muchísimos años atrás yo leí una obra de ciencia ficción que de repente algunos también lo han leído yo visité Ganimides Ganimides era una una parte de diríamos de vida en algún lugar en un planeta en la cual era un país ideal era un mundo ideal entre otras cosas por ejemplo nacía un bebé y durante siete años el estado le garantizaba un salario al padre y a la madre para que se dedique absolutamente al criado a la crianza perdón del niño porque el estado reconocía que en los siete primeros años era donde se formaba el niño biológicamente está comprobado pero en un estado ideal imagínense siete años de licencia post maternidad o post paternidad impresionante pero en ese estado Ganimides es un estado ideal se me ocurre plantear lo siguiente cada vez que una persona se acerca a una notaría para realizar un acto jurídico busca la seguridad pero cuando yo quiero ver si ese título de abogado es verdadero yo tendría que entrar a la organización estatal SUNED o la que fuese o ANR la que fuese yo podría entrar debería entrar acceder y validar si ese título es verdadero o falso porque si en Lima está el Girón a Zángaro en Arequipa tenemos Héroes Anónimos y seguro en Tacna tiene otro cosa en Huancayo tiene otro donde se falsifican documentos con una facilidad impresionante y muchas veces salen mejor que el original entonces si yo no tengo ese acceso si van a hacer una transferencia de un vehículo y yo no puedo entrar al SAT de Lima no puedo entrar a la base de datos de administración tributaria de la municipalidad de Arequipa yo no puedo entrar de repente a la SUNAT para ver si hay algún tipo de cargo gravamen porque todo tiene un costo o no tengo el acceso pero si el Estado peruano entendería como política del Estado la seguridad jurídica nacional con una zona norma legal cambiaría todo que el acceso que el acceso a la información de todas las entidades del sector público nacional regional y provincial sea gratuito para el servicio notarial para que gratuitamente no se le cobre al usuario entonces los notarios estaríamos obligados como enganímides a ese mundo ideal a guardar la seguridad jurídica les aseguro que bajaría si no un 90 95% de suplantaciones delitos contra la fe pública falsificación de documentos porque todo lo podríamos contrarrestar todo lo podríamos hacer pero hoy en día todo cuesta entonces el acceso a RENIEC a mí me vale 4 soles 75 como en todo el Perú y la legalización cobro 3 entonces si yo quiero validar si esa persona es la que firma yo tendría que cobrarle a sus 3 tendría que cobrarle 4.75 y el cliente va a decir ¿qué pasó? ¿por qué la legalización vale más? porque a mí me cobran lo mismo y mi ley me dice que yo le debo cobrar al usuario final pero si fuese una política de Estado la seguridad jurídica nacional cambiaría todo si el acceso obligatorio para los notarios sería gratuito y yo gratuito lo presto el servicio pero le doy la seguridad jurídica al usuario pero hoy en día no existe eso por eso les planteaba que todo esto podía ser en los niveles de ese país ideal ganímiles bien frente a todo esto ¿cuáles son las reales soluciones? y aquí entramos a la parte central del tema que me pidieron los organizadores la ética notarial la real solución es la actuación ética del notario es la distinción entre cliente y usuario es la resiliencia notarial y es la implementación de la redarquía como sistema notarial ética ustedes son puedes ir cambiándolo ética ustedes ya son pues conocedores solamente por recordar rápidamente conjunto de normas y hechos que conducen al hombre hacia la práctica de las buenas costumbres la honestidad y el cumplimiento del deber también tenemos los preceptos morales ya son normas de conducta que son impuestas por la sociedad en determinados actos en determinados lugares perdón y esto significa como una costumbre pero una costumbre buscando siempre el bien común la deontología la deontología es una disciplina que estudia los deberes y obligaciones morales de cada profesión la deontología notarial curiosamente el decálogo del abogado más conocido en el mundo lo escribió un notario uruguayo el doctor Kuntur inspirado justamente en nuestra noble ocupación de notario él decidió crear este decálogo del abogado donde entre otras cosas por ejemplo nos recuerda que cada día cada día podemos ser más y mejor abogados en la medida que estudiemos más las leyes cambian en la medida que pensemos más en el bien común en la medida que pensemos más en el servicio que hacemos y no en lo que podemos cobrar etcétera etcétera pero aquí les traigo un poco las diferencias porque existe entre ética moral de ontología la ética surge de la interioridad de la persona es lo que tú quieres es lo que tú deseas y finalmente lo debes o lo haces la ética es algo intrínseco yo no puedo decir la ley 30.850 a partir de mañana todos los estudiantes de derechos del Perú son éticos regístrese comuníquese y cómplase no se puede porque eso corresponde a cada uno pero sin embargo la moral que si son normas de conducta si los podría de alguna manera a través de una ley penalizarla si ustedes no lo cumplen por ejemplo ustedes recuerdan el uso del cinturón de seguridad en los vehículos es una norma de 1963 pero recién exigida en los últimos 20 años pero antiguamente siempre estaba la norma como una norma moral de conducta de protección de seguridad sin embargo no se puso de moda y nadie le exigía hoy en día pues es imposible hasta viajar en un servicio interprovincial si no hay un cinturón de seguridad y la deontología pues obviamente son todos estos códigos norma como el código del abogado el código de ética la mayoría de colegios profesionales ya tiene un código de ética ahora que lo cumplan o no eso puede ser materia de otro congreso pero finalmente ya se tiene el código en la mayoría de facultades de derechos ya se tiene el curso de ética lo cual es importante que algunos no lo utilicen o que algunos lo pasen como un curso electivo o lo quieran plagiar no lo sé pero finalmente son esfuerzos son esfuerzos que se están haciendo para que realmente tengamos un futuro diferente el sueño de Simón Bolívar muchachos fue la unificación de América se murió sin cumplir ese sueño hoy la Vallato lo ha cumplido ha unificado ministerios públicos de la mayoría de países ha habido convenio entre presidentes de la república de la mayoría de países hay cruce de información hay información privilegiada que se la reportan entre fiscales de un país y otro hay eventos organizados o sea parece que el tema de la Vallato pudo cumplir el sueño de ser esta parte del continente unida como lo soñó Simón Bolívar impresionante ¿si? bien veamos ahora si hemos tenido claramente el concepto de ética ¿cómo debe funcionar la ética en el sistema notario? el buen notario debe velar por el equilibrio de las situaciones contrapuestas porque uno va a querer vender otro va a querer comprar y nosotros debemos ser el abogado neutro o abogado de las partes o no podemos ser abogado de una de las partes eso es serético cuando una persona va a vender un carro usado en una notaría el notario le va a generar una cláusula de protección y va a decir el vehículo que se transfiere es un vehículo usado que el comprador lo ha podido contrastar utilizar comparar etcétera y reconoce que es un vehículo usado porque si no podría venir un comprador que diga la batería está mal y tienes que reponérmela pero también una cláusula de salvaguarda para el comprador el vehículo que adquiere es un vehículo usado y que está en perfectas condiciones o está en buenas condiciones y no tiene ningún vicio oculto que le impida su libre uso en todo caso el vendedor se obliga al saneamiento por evicción entonces el notario está actuando en un equilibrio éticamente a favor de las dos personas entonces en doctrina siempre encontramos que el notario no puede ser un abogado salvo que sea abogado de las partes buscar ese equilibrio obviamente no siempre es fácil buscar ese equilibrio también significa generar beneficios generar derechos generar obligaciones y ver a el notario como aquella persona que está al centro esa persona imparcial que ante una situación de imponderable el notario le va a dar seguridad jurídica al uno como al otro porque si no se irían al poder judicial y de hecho hay un aforismo que dice juzgado abierto notaría cerrada y también al revés notaría abierto juzgado cerrado ¿por qué? porque en sede notarial no hay nada controversial es la formalidad del acto en la cual las partes quieren tener derechos y obligaciones y se han puesto de acuerdo y formalizan la voluntad frente al notario pero también tenemos que la ética se debe dar en otros aspectos la ética como notario la ética profesional la ética en los honorarios que uno debe cobrar la ética para los clientes o usuarios y finalmente también la ética entre los propios colaboradores o trabajadores de la notaría ¿por qué decimos la ética profesional? porque la ética notarial debería ser un sinónimo del servicio notarial porque la aplicación de normas morales de preceptos éticos debería ser el oxígeno o el aire de cualquier persona en la fase del notario del día a día o sea es parte intrínseca de su propia vida la neutralidad la imparcialidad el decoro etcétera etcétera y por eso es que se necesita que dentro de los requisitos para ser notario si no el primero o el principal debería ser ético ¿cómo se mide? eso es lo más difícil antiguamente quedaron atrás los requisitos en los concursos donde decía tener moral intachable ¿recuerdan? ¿cómo se mide eso? imposible porque no tenemos un barómetro no tenemos un termómetro no tenemos una medición sobre la ética notarial o la ética en la profesión o la ética para ser magistrado porque eso es una situación no medible pero que todos sabemos que tenemos que hacer el tiempo que siempre es dictador en estos casos me voy a pasar a la distinción entre cliente y usuario notarial el cliente es la persona que tiene el derecho de solicitar un servicio o de usar una cosa ajena con las limitaciones determinadas pagando un precio fijando las condiciones de la contraprestación y poniéndose de acuerdo es el cliente es el cliente de los días CR oportunidad única light is night etc etc pero el usuario el usuario es la persona que utiliza los servicios de un profesional el abogado el notario y que lo hace regularmente asumiendo un costo para satisfacer una necesidad específica entonces el usuario no pone condiciones el usuario es el que va y solicita un servicio doctor quiero hacerle una consulta no es el cliente que le dice doctor quiero hacerle una consulta pero tengo 20 soles para pagarle ese es un cliente entonces nosotros debemos entender que todos ustedes como abogados yo como abogado notario tenemos usuarios o vamos a tener usuarios del servicio no clientes del servicio y esa es la gran distinción de todo esto entonces el buen servicio notarial está de la mano del buen comportamiento ético desde el notario hasta sus colaboradores pasando por el cliente y todo lo que tenga que ver en la esfera de la formalización de los actos eso es ético eso es ser justo eso es entender el servicio desde la más y quizás preciada esquina de la vida que es la justicia y en esto esta noche o esta tarde les quería traer dos conceptos que no son nuevos para nada pero son importantes de recordarlos dentro de la ética notarial la resiliencia en el servicio en el servicio notarial la resiliencia sabemos todos que es la capacidad que tiene una persona para afrontar la adversidad más o menos todos coinciden en eso en el servicio notarial deberíamos entonces entender que la resiliencia sería la capacidad de los notarios y del personal de la notaría para lograr afrontar y enfrentar todas las inquietudes todas las necesidades de los usuarios del servicio si nosotros somos cada día más resilientes vamos a poder hacer cada día un mejor servicio y por supuesto vamos a ser éticos ¿cuál sería el modo de pensar del notario resiliente? buscar la seguridad jurídica siempre ser realistas ser justos prevenir los conflictos tener siempre pensamientos serenos positivos interpretar y formalizar el real anhelo de los usuarios mucha gente va y pide una cosa que lo podemos entender un ejemplo sencillo pero que no lo es quiero hacer un contrato de préstamo de dinero entendemos que es lo que quiere pero no podemos hacer el contrato de préstamo de dinero porque la ley de banca nos impide que eso se dé entre personas no autorizadas pero para eso el código civil establece el mutuo entonces entiendo cuando un usuario viene y dice le quiero prestar dinero quiero hacer un contrato por escritura pública o contrato privado con legalización de firma de préstamo de dinero pero yo lo interpreto que lo que él quiere hacer es un mutuo o sea eso es ser resiliente como un ejemplo sencillo beneficios de la resiliencia y vamos terminando tener una mejor autoimagen lo pueden ver ahí uno es gatito y se ve un león se critican menos a sí mismos son más optimistas afrontan mejor los retos son personas sanas físicamente mentalmente también tienen más éxito en el trabajo o estudio están más satisfechas con sus relaciones y entre otras también son menos predispuestas a las enfermedades mentales como la depresión etcétera etcétera y otro concepto que les quería traer esta noche en la ética notarial es la redarquía en la función notarial la redarquía es un modelo organizativo emergente que se caracteriza por las nuevas y reales situaciones que se van dando a través de estas redes abiertas de colaboración y está basado en las interacciones de múltiples agentes hoy en día hablar de esta redarquía es hablar de las facilidades y el acceso a las comunicaciones que todos tenemos antiguamente y seguro a la medida de ustedes ni siquiera recuerda o no lo sabía o no sabe que era un memorando el memo era la comunicación oficial entre rangos dentro de una organización todo era memo para bueno para malo hoy en día podría ser un email cuando una persona se retira de mala manera coge el correo institucional y echa barro con ventilador a todos y le llega al gerente general y a la última persona y se despidió de esa manera porque también tiene sus bemoles pero esta redarquía implica pues esa capacidad de interactuar interrelacionar entre todas las personas a través de estas famosas redes que ahora nos da tanto el internet o las redes sociales o a través creamos grupos de whatsapp etc porque una persona un abogado me llama me dice doctor estoy bajando quiero hacer una compraventa le puedo pasar por el whatsapp la minuta y eso pues uno diría está loco hoy en día es un tema normal porque evidentemente se avanza con el documento vendrá el abogado traerá el documento físico y ha firmado y se imprimirá la escritura pública pero no podemos estar alejados de todo eso eso no es novedad los gringos lo conocían hace más de 50 años el famoso el empowerment o sea la traducción sería darle poder horizontal o dar un poder empoderar horizontalmente a todos o sea no la jerarquía de 50 niveles sino es que todos somos iguales aunque uno sea el director general y el otro sea el portaplegue finalmente todos cumplimos una función entonces el empowerment notarial podríamos decir como potenciar ese poder la capacitación permitir aceptar acercar abarcar todas las áreas de una notaría o de una entidad en un nivel horizontal un empowerment darle poder a los trabajadores podría ser eso entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy en día la jerarquía los niveles van en contra de la redarquía la capacidad de ser uno el topo o el CIU de la organización va directamente en contra del empowerment pues no debe haber una jerarquía como un obstáculo de comunicación puede haber una jerarquía como un dilema de organización cada uno tiene determinadas funciones pero no significa que eso empodera a unas personas más por el cargo que por la función que realizan y muchos que hemos tenido que acceder a un usuario de una municipalidad a veces es más importante conocer al que te recibe el documento en mesa de parte que conocer al gerente municipal ¿por qué? porque esa persona que te pone el sello tiene tanto poder de aceptar ese documento como el gerente municipal que lo va a resolver entonces hay que tener mucho cuidado en todas estas cosas beneficios de la redarquía son hay mayor propósito mayor colaboración menos competencia más emergencia menos planificación más confianza menos control más innovación menos miedo más influencia menos autoridad más redarquía menos jerarquía y finalmente muchachos algunas conclusiones finales en esta tarde que he querido compartir algunas ideas sobre la ética notarial a grandes problemas o desafíos grandes soluciones los errores considerarlos siempre como una brillante forma de mejorar la ética y la moral son una respuesta real a cualquier situación que se nos pueda presentar el éxito es no solo económico eso tenemos miles de ejemplos el mundo siempre nos verá como seres diferentes o extraños pero la grandeza está en la diversidad no en la oponibilidad y la crítica es el aplauso de los envidiosos y no por eso les estoy impidiendo que me aplagan sino decirles muchachos gracias por escucharme siempre a sus órdenes y la ética es una respuesta gracias aplausos gracias 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 por ver el video.